Final Nacional de Freestyle en Ambato La final nacional Interligas Wadafag llegó el pasado sábado 23 de abril desde el Atenas del Ecuador, Cuenca, hasta la ciudad de Ambato para celebrar su cuarta edición en búsqueda del nuevo campeón 2022. El evento se realizó en las instalaciones del Auditorio Jorge Enrique Audum de la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. 16 participantes demostraron su talento en el formato de batalla, el cual tuvo como premio principal la cantidad de 200 dólares para el primer lugar y que se mantendrá vigente en lo que resta del año. JCK, quien obtuvo la primera plaza dentro del podio y se convirtió en el primer bicampeón nacional de la liga, estuvo conversando con nuestro equipo en exclusiva y estas fueron sus apreciaciones. ¿Qué tal amigos de Ambato Urbano? Me encuentro aquí con el bicampeón nacional JCK, bienvenido a las cámaras de Ambato Urbano. Un placer estar aquí, Ambato, hermosa ciudad, muy bienvenido, gracias. ¿Qué te parece Ambato, la acogida que te dio el público? Es súper loco el público, bueno, tal vez hay los muchachos que se pongan un poquito pilas, si venimos a un evento quedémonos hasta el último porque el rap es respeto, pero por lo demás tengo muchos amigos que son de acá, Rick, que es campeón nacional y todos la rompen. ¿Dónde crees que se definió ese resultado para que tú salgas campeón? Yo creo que en la esperanza que me tengo a mí, porque a veces ya cuando ganas cosas te pones paros, pero yo soy de los que nunca para de querer seguir rompiendo y de llegar hasta el cielo, entonces creo que los huevos que le pongo a esto son todo. Chévere, ¿estás trabajando algún proyecto que se trabajará posteriormente? La verdad no, no, solo me dedico al freestyle, con mis amigos, la Vision Music en la casa, estamos haciendo música y nada, lo demás que sea por añadidura o por culpa del talento. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mis amigos, a mis amigos, porque todos mis amigos son los que le ponen huevos siempre y la mayoría de mis amigos son los que más se esfuerzan y a veces no consiguen las cosas, pero a veces como ejemplos como el de hoy es que sí se puede lograr. Que no paren, yo cuando empecé no sabía ni rimar con la AR, que no paren, yo bajaba a la plaza todos los días, que le metan huevos, que se pongan metas y sobre todo que las cumplan. Ambato Urbano en la casa, loco, vayan a seguirlos, un placer, mucha acogida, muy, muy cálida la gente de acá, agradecido con ustedes, gracias. Y aquí está el premio, muchachos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, doscientos dólares. Este es el efectivo para el campeón. Por su parte, Darío, quien llegó desde Guayaquil y obtuvo el segundo lugar dentro de la competencia, nos conversó cómo fue su llegada desde la Perla del Pacífico para obtener esta plaza. ¿Qué tal amigos de Ambato Urbano? Me encuentro aquí con Darío, él obtuvo el segundo lugar aquí en la Nacional, vamos a preguntarle cómo te va y bienvenida a las cámaras de Ambato Urbano. Muchas gracias por la entrevista sobre todo, y me va bien. Viajé con mi compañero WJ ayer, esperamos en el terminal, estuvimos un poco mal de la respiración, por lo que no nos adaptamos del frío, y pues hoy tenía muchas expectativas y igual me voy como ganador porque JC Kay es un gran amigo mío y me alegra que haya quedado campeón. Chévere, ¿desde qué parte de Guayaquil nos acompañas? Guayaquil desde el sur, directamente Guasmo Sur. ¿Representas alguna organización? Sí, Aldizia Rap, igual que mi compañero WJ, por lo normal hacemos batallas en el Parque Rojo, ayer hubo un evento mini nacional donde premios fueron 50 dólares y se cayó harta gente. ¿Dónde crees que se definió el resultado para esta noche? Realmente, yo creo que cambió todo drásticamente en el resultado de JC Kay Frank, porque por lo normal algunos decían, no, Frank la va a partir y esto, y JC Kay mostró realmente lo que está hecho y creo que eso cambió drásticamente la competición. ¿Cómo ves el apoyo del público que ha tenido hacia el freestyle? Sí, me gustó, la verdad, espero venir de nuevo a Ambato, porque me gustó cómo escogieron a todos los freestylers, no es que solo se iban con uno, sino que festejaban a los dos y sí, muy bien, la verdad, me contento, me alegra de eso. Llegar al segundo lugar ya es una ganancia, ¿a quién se lo dedicas? Realmente, esto no lo he contado, pero yo no iba a venir a WTF porque no tenía ni 5 dólares y mi compañero me ayudó con el pasaje y yo le dije a mi mamá que quería viajar, que quería competir y ella me dice, está bien, luego hablamos y me dio 20 dólares y con eso pude viajar, llegué al hotel, mi compañero puso casi todo, entonces me alegra que venir casi sin nada, irme con algo en el bolsillo, me alegra muchísimo, esto obviamente es para mi familia y para Aldizia Rap, que créanme. ¿Y la gente del Parque Rojo? Obviamente, representamos en el parque, en el escenario, en cualquier lado, ya saben que no solo somos Guayaquil, somos Ecuador, todos los freestylers que competimos hoy día. Muchas gracias, un saludito para Ambato Urbano. Un saludo para Ambato Urbano, chequen la página y los videos. Además, conversamos con Jack Daniel J.D.O., quien fue uno de los jueces que impartieron justicia en la competencia y estas fueron sus apreciaciones. Me encuentro aquí con Jack Daniel J.D.O., uno de los jueces aquí de esta noche, le damos la bienvenida a las cámaras de Ambato Urbano. Agradecido con este programa Ambato Urbano, con la gente de Ambato, con la nacional de WTF, en realidad todo esto fue tremendo y fue agradable estar en este evento. ¿Cómo viste el talento de los muchachos de esta noche? Hermano, el talento me sorprendió, hay muchas nuevas promesas, hay freestylers viejos, pero el talento siempre se mantiene y sigue sobrepasando los límites. ¿Fue difícil escoger al ganador en esta noche? Oye, sí, fue un poco difícil ya que hay muchos freestylers talentosos y siempre el freestyle, como he dicho, es un ratico para cada quien, pero gracias a Dios se eligió un campeón y se mereció su victoria. ¿Tú nos acompañas desde alguna organización? Hermano, yo le acompaño desde la organización Puzzleight 593, nos encontramos ahorita en Quito, en la capital, y seguimos haciendo la misma labor que hacen muchas organizaciones por la cultura. Todos los freestylers y a las personas de público les digo que nunca pierdan sus sueños, nunca pierdan sus metas, sus esperanzas, sigan luchando por lo que quieran, si es el canto, el canto, la música, el freestyle, pero nunca abandonen sus sueños. Un saludo para Ambato Urbano, agradecido porque están apoyando a esta cultura urbana, y bueno, apoyan la cultura y no hacen vergonzura a mi gente. Lexus Freestyle, quien nos acompañó desde la ciudad de Quito, en calidad de juez, también conversó en exclusiva con nuestro equipo, y estas fueron sus declaraciones. ¿Qué tal amigos de Ambato Urbano? Me encuentro aquí con Lexus Freestyle, él fue un juez del evento, le vamos a dar la bienvenida a las cámaras de Ambato Urbano. ¿Cómo te encuentras, hermano? Un gusto, esperando todos se encuentren muy bien. Este evento fue genial, gracias por la invitación a WTF, gracias por el recibimiento, y fue un evento muy reñido, hermano, sí, sí, yo lo vi muy reñido. Están a un nivel superior, puedo decir que están trabajando más en rimas un poco más complejas, ya estamos subiendo un nivel más amplio, igual que Quito, así que los invito a competir a Quito, creo que tienen un nivel muy amplio, para llevarse los premios que se están entregando ahí, y puede ser bueno para su carrera como freestyler. Persevera, no permitas que una persona te diga, no, vayas a ese evento, grupo de drogadictos, mentira. Somos personas muy sociables, muy amables con toda la gente, y damos apertura a cualquier tipo de persona que quiera empezar en este mundo. Anímate y vente para acá. Quiero enviar un fuerte saludo a Ambato Urbano. Quiero que estén ahí pendientes de la página, están subiendo contenido todos los días, y están activos en su red, así que muy pendientes, nos vemos pronto. Un saludo de Lexus Freestyle. Estuvimos conversando con el promotor principal de la Liga Wadafag, Romario Bermejo, quien nos explicó los detalles principales de la Liga, y los premios entregados, aquí sus declaraciones. Más de cuatro años tratando de realizar los eventos, realizando los eventos, ¿cómo te sientes? Me siento ya un... a veces me siento cansado y a veces me siento emocionado. A veces tirar de esto siempre es medio pesado, pero me siento contento cuando veo todo este nivel en una sola nacional. ¿Qué tal te pareció el talento de los muchachos demostrados esta noche? Me reafirmaron por qué los saqué de cada ciudad, a ser los mejores de su ciudad, y por qué son campeones regionales. Yo sabía que todos iban a tener su gran talento, porque yo estuve en cada regional y fui la persona que les alzó la mano y les dio su cupo a la nacional en cada ciudad del Ecuador. Háblanos un poquito del premio. Vimos que fue un premio en efectivo. Sí, fue 200 dólares en efectivo. Siempre nos hemos caracterizado por dar premios a nuestros competidores. Es algo para que ellos se motiven y también para que la Liga siga creciendo. ¿Contamos con algún representante, o sea, sponsor oficial o tal vez auspiciantes, o es un auto gestionado? Pues es a medias, digamos. Aquí me ayudó mi brother Mateo Díaz, de aquí con la Casa de la Cultura, y me apoyó para brindarles los alimentos a todas las personas que vinieron aquí al evento. Y el premio es totalmente de mi bolsillo, y pues en realidad es trabajo de mí y de mi familia, con el que yo les vengo a brindar a todos los raperos para que sigan en esto. ¿Algún mensaje para que se preparen para los próximos eventos que va a ser Wadafag? Claro, les invito a Copandín, a la final amazónica, a Wadafag All Star y a la Wadafag 2023. Van a estar en todo el Ecuador y pueden inscribirse y participar en cualquiera de los filtros. Y un fuerte saludo para Ambato Urbano y para todos sus representantes y para mi bro. Estuvimos conversando con Mateo Díaz, quien es promotor de Hip Hop Tamers, y nos explicó los detalles de la conexión con la liga Wadafag. Aquí sus apreciaciones. Cuéntanos un poquito cómo se da esa conexión con Wadafag, cómo se ha gestionado este evento. Bueno, con Wadafag fue una unión, se puede decir, perfecta con mi compañero, mi hermano Romario, porque nos hicimos el evento de Wadafag, lo que fue su segunda edición, y luego empezamos con la Copa Andina, y luego seguimos hablando, y luego gestionamos más eventos. Y es algo muy propio también. Es un gran organizador y también tiene su plaza, también sus cosas. Cuenca está ahí bien representado con Romario y también sus campeones. Tú le estás apoyando a los muchachos del Freestyle Lambateño con Hip Hop Tamers. Por favor, conversame un poco de eso. Ah, Hip Hop Tamers. Sí, hemos apoyado a los muchachos, no solo también con Hip Hop Tamers, sino con el cultivo Kiyari, y hemos hecho el proyecto agrituario suburbano, que realmente les invito también a que nos puedan escuchar todos los miércoles y viernes. También estamos los sábados por vía Twitch. Es algo muy perfecto, yaño. Hemos apoyado a todos los muchachos. En Hip Hop Tamers apoyamos todo lo que es la cultura de Hip Hop, graffiti, entre otras. Colectivo Kiyari apoyamos todo lo que es todo el arte. Partimonio cultural, artista, y damos también los papeles también para que se puedan hacer ya desconocidos, entre otros eventos. Con el Studio de Sur también se le danza también lo que es el concierto, también la aclamación de poesía en la gira de museos. Va a ser un tremendo evento vivo, 100%, algo muy nunca visto, se puede decir, entre otras. Esto es Zambato Urbano y también con su servidor, Auditorio Suburbano. Un gusto y espero tener este ahí. Bueno, que nos sigan también en las páginas. Bye. Con Paul Altamirano, a.k.a. Beat Doos, quien estuvo colaborando en la organización de Wadafuck y Hip Hop Tamers para llevar a cabo el evento de la final. Aquí sus declaraciones. Tú me contabas que también eres parte de, se puede decir, de la organización de este evento. Correcto, estaba ayudándole a mi compañero Coy, que es el organizador de todo el evento que fue aquí en Ambato. Y eso fue lo que me ayudó, porque al fin y al cabo me aparecí de la noche a la mañana, porque le ayudé así de golpe. Porque nosotros en general no nos sabemos apoyar. Eso es un problema que no es solo ambateño, sino en todo el Ecuador. Y eso sería un objetivo muy básico para lo que somos y lo que podemos ser. En realidad también fueron unos filtros que se fueron previamente de lo que sería en Hip Hop, Guillari y Ambato. Esos serían los filtros que fueron para dar ayuda a los estudiantes y a los jóvenes, ya que también fue en la internacional intercolegial de los jóvenes de todo aquí en Ambato. Chévere, están también trabajando con los colegios. Sí, en realidad fue un evento extra que también se agregó para poderles dar apoyo a los jóvenes, más que todo. Envío un saludo especial al canal de YouTube Ambato Urbano, que también nos apoyaron para las entrevistas. Espero que les vayan bien y se cuiden. Las conexiones regionales que se dan en el freestyle hacen de este tipo de eventos una vitrina real para los artistas y freestylers dedicados al arte urbano. Nuevamente se cumple una fecha más de la nacional austral, dejando en claro que en Ecuador sí existe talento vigente. Con cámaras de Alejo Escobar, para Ambato Urbano, reportó Lenín Santos.